Deseo ahora primero Mi amor Cierra los ojos El malentón se va a tirar de arriba Tírate pues Tírate pues Tírate pues Tírate tu máquina Música Tírate Música Dale un beso A ver Alá Alá Ea, ea, ea Ea, ea No los quiero ver jodidos Simplemente ya no los quiero Ni ver Gane más cuando perdimos Esa chira de amistad Que rollo plebada Aquí estamos en un nuevo video Esta vez se va a tratar Que aquí casi voy a chocar Pero no voy a chocar Mentira Se va a tratar De que es el cumpleaños De mi compa Grillo Y pues se va a festejar El viejón Y nos invitó a su fiesta Aquí venimos de comprarle El regalito Y pues aquí vamos a llegar A comer antes de la fiesta A un restaurante Aquí en Guamuchil Y pues ahorita Le voy a grabar todo Plebada No se despeguen Vámonos Ahí van a andar también Los soñadores Va a haber alberca Y todo un show Vamos a bañarnos ahí también Fuga Vámonos Que rollo Feliz cumpleaños Paré Gracias Es real Yo empecé Vamos a comer pues Aquí empecé El vlog Algo el viejón ¿Me puedo costumar a este? Si va A ver Y le sacó la cabeza viejón Para que le pegue A ver Me acuerdo Cuando batizó en la casa Primero quise ver A ver Parece como cuando va al rancho Uno y batizó en la olla Así huele ¿Tú deseas? A ver ¿Tú deseas? Deseo va primero Sí amor Quiero el vlog Le va Pues ya nos cambiamos Nos pusimos como quien dice el traje de baño Porque nos vamos a meter a la alberca Ahorita va con pache mío Ahorita van a cambiar a usted Ahorita van a cambiar Ahorita nos vamos a meter a la alberca plebada Y pues Espera el asiento toma Allá anda El valente Toda la plebada Allá en el carro grillo Y la Osiris Y la Ana aquí también andan Vámonos Aquí vamos llegando Aplebada del club Mira chemio ¿Estás tirando un clavado o qué? A ver vamos a llegar pues aquí Ahorita vamos a grabar chemio Aquí se va a tirar un clavado al viejo Ay ya quiero estar adentro A ver pero no están los plebades todavía aquí No ha llegado el grillo Va a llegar tirándote Ahorita vamos ¿Quién va a ser el primero que va a tirar clavado? Está bueno Espérense Espérense Para que tiren todos juntos Tírate pues Jálate colico Mira Inga tu máquina el colico Agua pari no está Eh está bando ahí es Trucha Tírate 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 chemio Ya Vamos a tirar yo Primada Mi pecho está grabando Continúo luego ¿Está helada? Eh A ver Déjame para allá Más pecho Me voy a tirar Más pecho Más pecho Más pecho Está helada A ver más pecho Tírate Dale 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 Te voy a tirar Más pecho ¿Talgo? No Ya Más pecho Ten, ten, ten Tírate Me tiro Tírate Aquí tengo que echar yo Círate de mano Espera Círate Círate Cuidado No Puedo Estaba Otro Tírate Yo tengo que echar Otro Tírate Yo tengo que echar A ver Pueden Traño 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 Ay Hijo Me ¿A ver La Tírate ¿Está botón ? Eh Dale Tienes que ponerte tu patada, así, yo te voy a quechar, tírate, tírate, una mano vuelta, una mano vuelta, así, 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 aquí te voy a quechar yo, así, te voy a agarrar, tírate, no tengas miedo, tírate, ahí está, yo te voy a agarrar y te voy a llevar para la orilla, tírate, tírate, no pasa nada, ahí está, vale, entonces tírate de dar arriba, tírate pues, Inga, es tu máquina, Conico, tírate pues, Inga, soca está bajo foto su máquina ee, ahi si tu etapa corico bajas eh esta donde? hay entilines? si, si sabe tírate si los plebe tu sabes? a ti no te vuelvo? acá su máquina güero si sabes nada güero? si a bueno si tírate pues ¿Cómo te va a tirar? ¡Qué rico! A ver, Valente Venga su máquina El Valente Eh, Miguelito, para acá está Bando de trucha Aquí anda el cariño, métete por cariño ¿Eh? Arre pues, el mamá, echarle un chapoteadero ¿Le gusta esa morra? ¿Le gusta? A ver, hazle una carita, tíralo un besito A ver ¡Hala! ¡Compare! ¿Eh? ¿Sí te gusta? Sí Machín Está bonita La vamos a darle rascada La vamos a darle rascada ¡Anda, verga! Me encanta, pues, me encanta ¿Qué dice, compare? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Que se la va a robar? Se la va a robar con ella ¿Cómo se llama? Me amo, sí ¿Cómo se llama? ¿Qué te llama? Hazle rascada Hazle rascada Yo soy el Rola El Rola es él ¿Y tú cómo te llamas? Dile, te amo Yo soy el Rola y te amo Hazle rascada Hazle rascada Hazle rascada ¡Hazle rascada! Ya estoy con la mano, viejo Ve, ve, ve El micrófono El micrófono Tíralo un beso De allá en el micrófono Calate, calate ¿Cómo andas, Willy? Willy, Willy ¿Cómo andas? ¿Al 100? Hazle una carita Mándale un saludo a la gente Valente Un saludo para toda la gente Mira, ahí andan todos los plebones bañándose El llanto ¿Dónde está? Ven pues Me gusta el micrófono Oye, ve, Ale Ven pues Díralo un beso Un beso, un beso Los corrieron a viejón Mira, ahí viene bien aguitado Y a Ale se los corrieron de allá Ahí vamos a traer, ahí vamos a traer Mira, ahí vamos a traer Dale un beso Dale un beso a Ale Rascada, a ver Dale un beso a Ale Dame, a departed Éa, éa, éa Ea, plebe ¿Al 100? Bueno, fueso Bonita Eso se pasa Con el líquido de una cosa Quienes con él en la alberca se bañaron y por aquí vamos a dejar su casa cada uno como andan los plebones como se la pasaron plebe perron y hierro pues aquí vamos viene el amanecido plebe el mamápecho bien agüita o que para que para que para llevarlo a cada uno a sus casas y ahorita quiero grabar la plebada anda bien paniqueada porque nos venía haciendo una truquita roja plebe nos metimos a la casa y llegamos no les puede grabar porque se metieron en caliente y traigo este bat pleba yo por si cualquier cosa aquí defender a los soñadores vamos a dejar uno por uno pues vámonos no primero hablando mío por aquí no aquí ya se han paniqueado bueno yo también porque no trae ganas de echar putas aquí vamos a dejar a compaviando aquí llegaron al rescate osiris y mi mamá y mi hermana y toda la gavilla y están diciendo que está borracho el señor parece que ya está en bancado y vamos a llegar a ayudarle ahora nos asustó viejo y ahora lo vamos a ayudar ahorita vamos a ver qué hecho aquí venimos aquí falta entregar quien vio por esta calle nadie mamá pecho y quien más por el bolivar aquí venimos aquí vamos a dejar a mi compa che mío como la pasó el viejo al 100 muerte cabrón y almario vamos a entregarlo aquí con su mamá no 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 chame tu mamá pecho a ver que vamos a dejar al chameo y al mamá pecho si está despierta tu mamá porque irá están permitido los focos te están esperando ahora se fortan si va no no como que lo voy a tumbar por qué la ale rascada que quiera ver qué quiere porque no yo no yo me trenzo con el bato bien cagado comparrangón donde está comparrango allá va el viejo, lo vamos a ir a entregar con su mamá también venga ese viejo comparrangalo completito aquí viene el rango ¿cómo se la pasó el viejón? ¿cuántos tacos se comió? a ver ¿cuatro? a ver, no, no, tranquilo tengo miedo a los perros porque una vez me he mordido en la espinilla anda bien paniqueado, ahora cambia el rango buena llegó compa Mario mandale un saludo a la gente compa de rango saluda a la gente aquí llegó Mario, aquí se lo vamos a entregar completito, ya viene cenadito y todo, ándale que pase, buenas noches a seguir entregando los plebones hoy todos los perros me ladran fuga, fuga, fuga aquí vamos llegando a la casa a la casa del cariñón vamos a entregarlo al viejo también hasta la puerta de su casa y ahí le trae el parabriso prendido mete cariñón a entregarte con tu mamá aquí está el cariñón a ver cariñón ¿dónde viene? venga ese viejón meterlo hasta la puerta de su casa lo vamos a dejar al cariño ¿qué sentiste cariño? a ver ganar campeonato pa bien perro mándale un saludo a toda la gente un saludo a toda para ver si que nos apoyan ahí estamos tranquilones a ver tóquenle a la gente aquí para que le abra ¿crees que te durmió tu papá? no sé en otras llaves puede ser pedo pa pues sí ahorita te van a abrir aquí vamos llegando acá los tilines a la una de la mañana mira ahí está su mamá barriendo oye si echa enviador a usted oiga ¿por qué? echa enviador a la una de la mañana está barriendo la casa ¿eh? hoy eres un murciélago ¿qué es? es un murciélago está barriendo la una una de la mañana se chacaleó ¿qué güerido? ya vámonos pues saludos a la gente este es el perro que mordió a Willy el otro día plebada lo asustó ¿cómo se llama Dylan? Terry Solimar ¿Solimar? Terry pues vámonos el CD la siguiente parada es con compa mamá pecho el viejo aquí viene durmiéndose el viejo parado pero no quiere bajarse quiere bajarse pues aquí vamos a llegar a dejar mamá pecho ¿eso y eso? ¿el vado o qué? sí aquí llegamos con mamá pecho plebada a ver vamos a entregarlo con su nana díganse mamá pecho por aquí bájate espera, espera, espera mira su mamá pechón viejo, el viejo viene completito cansado de la alberca va vamos a entregarlo con su nana el viejón uy mamá pechón a ver tu nana tócale mamá pecho mira ya lo recibe ahí nos vemos acá ándale gracias ándale ahí está completito ¿qué ha pasado? te dices alegrío que me traiga la cachilla mañana ok vámonos pues cierro vámonos última parada última parada plebada compa Miguelito aquí viene el viejo mira aquí para los patos todos viven en Los Ángeles mamá Miguelito vive aquí en los patos aquí vamos a llegar a dejar a compa Miguelito ajos con el perro mira, mira la Dani cómo defiende a los perritos no, pues no le van a pasar por arriba tampoco no te chacaré aquí va Miguelito mira te están esperando Miguelito con la puerta abierta mira, mira también tiene perro Miguelito cálese viejón a ver, nos huachamos mañana entonces que le vea muy bien pase buenas noches no, mira, mira los parones vete, vete